¿Qué pasa con la subida de impuestos? Bueno, el Gobierno esta semana creo que ha conseguido la triple alianza de un paso más. Y la triple alianza de un paso más porque ha conseguido que parece, parece, que el PSOE va a ser un sostén también, no solamente de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, sino de los presupuestos del PP, los presupuestos de los ajustes y los presupuestos de los recortes. Nosotros vamos a estar en otra parte, nosotros vamos a estar al lado de los sectores populares que ven como una amenaza que se perpetúen los ajustes, que se perpetúen los recortes y que ven también como una amenaza que a una ministra de Empleo se le ocurra decir la barbaridad de que los jubilados tengan que trabajar después de jubilarse. Creemos que decir eso en sede parlamentaria es un insulto a la gente trabajadora de nuestro país y que precisamente en ese sentido tenemos que ir en el sentido opuesto. Cuando hay millones de personas que están privadas de su derecho al trabajo, cuando hay millones de personas que están sufriendo una precariedad insoportable, decir eso es insultar a la gente trabajadora de nuestro país, aquellos que pueden trabajar y aquellos que son privados de su derecho al trabajo. Bueno, yo creo que hay una frase popular que se va extendiendo cada vez más y es que todas las encuestas fallan más que una escopeta feria en nuestro país y que no han acertado prácticamente ninguna de las últimas. Ahí quedan muy lejos las citas electorales. Nosotros y nosotras estamos hoy preocupados por las condiciones de vida, estamos preocupados por las nuevas ofensivas que pueda haber desde el Gobierno en contra de los sectores populares y eso es nuestra principal preocupación en estos momentos y vamos a poner todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos para decirle a las élites de nuestro país que no vamos a consentir que se pisoteen los derechos de nuestra gente.